Una de las telenovelas más anunciadas de Televisa podría moverse a un canal secundario debido a los bajos niveles de audiencia que está registrando, se trata del melodrama La Piloto. La Piloto tuvo gran aceptación por los televidentes en México, en donde registra hasta 2 millones de espectadores en cada una de sus emisiones, sin embargo, en Estados Unidos la situación es completamente diferente. Al igual que la última temporada de El Señor de los Cielos, el rating de La Piloto no consigue ni el millón de televidentes, pues en sus mejores momentos alcanza a apenas 800.000 espectadores, lo que ha provocado un gran descontento entre los ejecutivos de la televisora. Asimismo, El Comunicador mencionó que es probable que, a tan solo una semana de su estreno, Univision tome la radical decisión de mover a la piloto a su canal Unimash, el cual es de menor cobertura y no tiene mucha relevancia. Aunque algunos atribuyen el fracaso del melodrama a los cambios que la empresa de televisión digital Dish realizó en la plantilla de canales que ofrece en su servicio, pues ya no cuenta con Univision, otros aseguran que Televisa es la responsable de la falta de interés en el proyecto, pues aburrió a la audiencia con la producción de series basadas en la vida de narcotraficantes. Debido a los terribles resultados de La Piloto, es probable que la telenovela, protagonizada por Livia Brito, se una al cúmulo de fracasos que está teniendo Televisa.